Bienvenidos a Meteosquiadas, el tiempo en pistas, un programa iniciativa de Esquiadas.com para todos los apasionados de la nieve y el esquí. Como cada jueves os traemos la predicción del tiempo en las pistas. Y continúa el dinamismo atmosférico, no hay un anticiclón que dure más de 24 o 36 horas. Ahora se nota que estamos en primavera, cambios de temperatura, cambios de situación y así vamos a continuar seis, ocho o diez días más. Lo explicamos. Venga, primero de todo, la noticia de la semana ha sido, a nivel mundial y en pistas de esquí, la caída de esta nieve de barro. Es decir, una masa de aire, vamos a ver la imagen, una masa de aire de origen sahariano, ha invadido, enorme, ha invadido, ha invadido Rusia, Bulgaria, Rumanía, provocando, no hay ningún filtro, ni truco, provocando esta imagen insólita de la nieve teñida de este color anaranjado o marrón, vean otra imagen también, producto de esta precipitación de nieve pero teñida de polvo en suspensión, de polvo sahariano. Esta ha sido la noticia. Y en Cataluña nos llega esta imagen de la cima de Cataluña, de la pica de Stats, de hace cuatro o cinco días. Espectacular, con estas enormes acumulaciones de nieve después de un invierno con grandes cantidades de nieve. Y todavía nos puede nevar un poquito más, ya lo verán. Vamos a ver qué es lo que ocurrirá en los próximos tres, cuatro días, hasta el domingo por la noche. Observen el mapa isobárico. Atención, esto es hoy jueves. Observen que hoy el tiempo nos ha pasado en algún frente, pero lo más importante es la aproximación de esta perturbación. Vean cómo se va acercando el viernes, vientos fuertes del oeste. Y atención al sábado, porque la perturbación pasará del Cantábrico hacia el gol de León, provocando vientos muy fuertes del noroeste. Y un ambiente notablemente frío. Pero es que el domingo nos viene una cuña anticiclónica con tiempo estable y aumento notable de la temperatura. Aunque detrás ya viene otra perturbación. Vamos por pasos y veamos qué es lo que ocurrirá de momento en las próximas horas, concretamente el sábado a nivel de España, de las pistas de esquí. Lo más importante para el sábado serán los vientos moderados a fuertes o incluso muy fuertes en Cataluña. Tiempo inseguro, pero no grandes nevadas. Nubes, claros, chubascos de nieve, cotas bajando, porque las temperaturas serán francamente bajas. Valores invernales. No haga caso del calendario. La sensación será de invierno también en el sur. Temperaturas bajando, repetimos, aunque para hacia el sur no esperamos nieve. Quizá un chubascito muy poco importante. Antes de hacer una ampliación de la zona nordeste, nos vamos a ver la webcam de hace nada, pocos minutitos de esta mañana de jueves, en Boitaúl. Concretamente con una situación espléndida, como prácticamente en todos los sitios, de 215 a 275 centímetros de nieve. Ahí es nada. Todo abierto, por supuesto. Y de ahí nos viene la oferta. La oferta de esta semana, de esquiadas.com, que recomienda escaparse al Pirineo catalán, con una oferta que pinta muy bien. Dos noches, más dos días de forfé en Boitaúl, por sólo 77 euros. Te alojarás en este fantástico estudio, situado a diez minutitos en coche de los remontes de la estación. Esta y más ofertas, ya lo sabéis, en esquiadas.com. Pues venga, continuamos. Vamos a hacer una ampliación de la zona nordeste para el sábado. Atención, repetimos e insistimos. No hay que jugar con el tiempo, sobre todo cuando se pone, cuando enseña los dientes largos, como en el sábado. Viento fuerte, con ráfagas muy fuertes del noroeste. Atención, por lo tanto. Y sensación de pleno invierno, temperaturas más bajas. Nieve poca. Algunos chubascos de nieve, en el Pirineo de Huesca, en el Pirineo de Neida, en Andorra, menos hacia el este. Pero repetimos e insistimos, averigarse, porque el sábado será un día un poquito durillo, de frío y de viento. Veamos qué es lo que ocurrirá domingo. Pues el domingo, cambio de situación. Se retira la masa de aire frío, se retira el viento y una cuña anticiclónica establecerá el tiempo, intervalos de nubes, altas y medias. No esperamos nieve en ningún sitio y temperaturas después de una noche bastante fría, las máximas subirán rápidamente, sobre todo en el sur, donde a pie de pistas ya se puede llegar, por ejemplo, en Sierra Nevada, a 13 grados, con un deshielo de las cotas bajas, lógicamente. Pero tiempo tranquilo. Tiempo incluso de plena primavera. Veamos una ampliación de la zona del nordeste para el domingo. También cambio de tiempo respecto al sábado, llamentoso y frío. Domingo no. Vengo tiempo tranquilito, estable, algunas nubes, decorativas. Después de una noche bastante fría, las máximas ya comenzarán a subir de forma decidida. Tiempo de primavera. Pero hay más cambios a la vista. Ahora lo hablaremos. Veamos el mapa de acumulación de nieve entre hoy jueves y el domingo. Hay que decir que el domingo no habrá nieve. Por lo tanto, será una acumulación de hoy jueves, el viernes y parte del sábado. Donde más puede nevar será en la Cordillera Cantábrica, zona oeste, también en las montañas de Galicia, las pistas de esquí, algunas del Pirineo, sobre todo Pirineo Occidental, en puntos de la Ibérica. No grandes nevadas. Incluso entre hoy y mañana, alguna nevadita en Sierra Nevada. Pero ya ven que no son grandes acumulaciones. Quizá algo más en las del noroeste. Veamos ya, después de este mapa, los Alpes. ¿Cómo se presenta el tiempo? Pues para este fin de semana cabe esperar un sábado inseguro, nubes, algún claro, algunos chubascos de nieve y ambiente frío, de invierno. Abríguese. Domingo mejor tiempo, nubes, claros, difícilmente nieve, quizá algún chubasquito, noche muy fría y máximas con pocos cambios. El fin de semana será de invierno en los Alpes, aunque se prevén aumentos de temperatura posterior. Veamos el tiempo precisamente para los próximos días, para la semana que viene. Observen. A destacar, el lunes, la entrada de vientos del sur, cálidos, relativamente cálidos, girando oeste y noroeste entre el martes y el miércoles, con una nueva perturbación. Jueves, tiempo estable, viernes también, pero otra vez con vientos del sur, con una nueva perturbación el sábado. Todo muy dinámico, muy rápido, típico de la primavera, sin anticiclones, que duren más de 24 horas. Así pues, el tiempo que esperamos para esta próxima semana es el siguiente. En las pistas de esquí de España, lunes, vientos del sur y martes también. Cota de nieve muy alta. Eso sí, incluso podría caer nieve o lluvia, depende de la cota. Tiñida de barro, lo que veíamos antes, no tan descarado como en Xochitl, pero en fin, algo de polvosaje y no puede haber en suspensión. El miércoles, quizá baje el agua la cota. Jueves y viernes, tiempo más tranquilo, pero otra vez entre el viernes y el sábado, vientos del sur fuertes, esperando una perturbación entre el sábado y el domingo, que bajarían las temperaturas. En los Alpes, los días más inseguros serían martes y miércoles, con nevadas, temperaturas no demasiado bajas, bajando el jueves, para volver a subir la tensión con vientos del sur fuertes entre el viernes y el sábado. Ya lo ven, tiempo de primavera cambiante, inseguro, buena calidad de nieve los días que baja la temperatura, nieve a primavera cuando sube, lógicamente, en fin. Y ya está, terminamos con unos vídeos curiosos. Ya saben, esos diablillos, esos remolinos de arena que se forman, también se pueden formar en las pistas de esquí, en las montañas. De hecho, vean este vídeo de este remolino de nieve, más o menos importante, aquí lo vemos, bien formado, es provocado fruto de la diferencia de temperaturas en la superficie, es un fenómeno curioso. Aquí lo vemos, aquí vemos otro donde unos esquiadores en el telesilla, pues lo atraviesan, vean los gritos y, en fin, la imagen es espectacular, atravesando este remolino. Nada, no pasa nada, no es grave, ni mucho menos. Aquí los tenemos, pero quizá lo que conocemos más es los diablillos, las torbaneras, pero en tiempo seco, aquí lo vemos. Y vemos al portalista introduciéndose en su interior. Una experiencia curiosa. La imagen de este chico, después de salir del remolino, pues aquí la tienen. Lógico. En fin, si ustedes ven un remolino de nieve, pues nos lo pueden captar y nos lo envían. Sería interesante compartirlo. Nada más, terminamos. Muchas gracias por su atención. Ya saben, aquí en esquías.com el próximo jueves. Hasta luego.